bueno mi gente de capo míos miren ustedes saben que no suelo hablar de mujeres ni de artistas femeninas ni d influencia esto lo digo porque a veces tú has una noticia positiva de la que ella tienen todo está bien pero si tú has una noticia de algo negativo que ha hecho alguna mujer de una vez te catalogan de machistas o de falta de respeto entonces eso eso caso es mejor no tocarlo en esta ocasión como en pocas voy a hacer una un paréntesis a esa opinión y voy a hablar de la influencia o figura pública la india fresca miren ella corvo anoche un post donde dice dice no suelo de poner esto tampoco me gusta pero dejo esto aquí hago con mi vida lo que me plazca estoy con quien yo quiera mi maldita vida es mía y subo mil veces lo que quiera al final quien le duele tiene el honor de no seguirme lleven su maldita vida de salmo a su madre que yo yo me lo gozo no me importa lo que piensen los demás porque eso no progresan por estar sufriendo los demás hay muertos que para mí están vivos y vivo que para mí están muertos dice así viene más entonces ponemos un aplauso y una carita como como feliz su maldita madre todo aquel que no me mantiene voy a corregir a la india y lo primero mira tiene mucha falta ortográfica la india se come mucho la s tiene que tratar de de leer un poco la india porque eso se ve feo ya una figura pública pero bueno y tanta mala palabra se ve feo en una mujer tú puedes expresar y no tiene que poner tantas cosas a mí lo que más me cura no dice de que su madre todo el que no me mantiene entonces tú me leyendo a mí al público porque la mayoría no te mantenemos pero bueno eso son cosas pequeñez mire todo el mundo sabe que los artistas urbanos mayormente los nuevos talentos que pueden a influencia le pagan promos lo sacan en vídeo la mamí jordan ha salido en vídeo pago y esto esta práctica normal le pagan post también por subirlo a su instagram muchas muchas formas de promocionarse y hacer negocio con influencia el que pasa este artista urbano muy duro por si acaso del en seguimiento yo evito su trabajo en las redes no lo conozco personal pero he visto su trabajo llamado jimón y la con él incluso también es el nombre negocia con la india para que salga en un vídeo con él actuando como su pareja vamos a decirlo así la india sube un post donde se ve eso también le paga porque ella sube el post del vídeo tú sabes que ella tiene más de 500 mil suscriptores y de una vez empieza la gente el esposo nuevo de la india ya le dio banda bullying de una de las relaciones con bullying y empiezan por ahí que ese es su marido que es lo otro como como ha de esperar lo que da resultados se sigue la india al ver esto que la gente ya le está atribuyendo este muchacho como su esposo que hace se aprovecha él como artista como ella con influencia y sube otra foto y sube más foto más ella pone de que llamo ni la con él pone un corazón incluso lo vi eso y la gente sabe empieza a ser con mi gente estas personas no tienen ninguna relación su negocio su trabajo eso es morbo por decirlo así después del primer post se convierte en amor dejen de ser tan idiota la mayoría de gente que veo comentando ya olvidaste a bullying esto y lo otro y gente preguntándole a bullying y bullying de que yo no guardo luto y y mil cosas si ustedes se fijan ellas salen un vídeo con él ya muchas mujeres han salido en vídeo con artistas y no son su pareja la foto que ellos suben aunque ellos suben varias fotos su espado porque ya tiene un instagram picante y él como artista porque él puede tiene la posibilidad él le paga la promoción a ella claramente una foto su vida o mantener el morbo o cuando el vídeo salga el poner que el vídeo coja par de vídeos y se fijan en la el último vídeo que subieron ella sale como bailando al lado de él usted no han visto una foto de yo lo besándose ni siquiera entonces no seamos tan idiotas de que vemos una mujer al lado de un hombre una vez le atribuimos que son pareja por favor ya la india que que trate de de dejar un poquito el barrio yo soy de barrio y soy orgulloso de mi barrio pero esa forma de estar maldiciendo se ve fea y de estar diciendo morbo y palabras obscenas y malas palabras ya nosotros somos influencias querramos o no somos un ejemplo para la juventud actual y la juventud venidera creo que tenemos que que dar lo positivo si tú yo les recomiendo la india que siga subiendo su foto yo lo acabo de mentir porque nadie nadie tenía esos códigos y ustedes verán que ahorita se termina el trabajo y ya y pasó ahí que no van a ver y que fulano se casó con fulano no su negocio seamos un poquito más sincero así que de capo music siempre trayéndole informaciones espero le saquen provecho a esta y nada estamos activos bendiciones como ya